Hola, hola, hola mis queridos Aries, ¿cómo estás amor? ¿Cómo te encuentras? Gracias por conectar conmigo una vez más. Estás con Capilab Intuitiva viniendo a ti para otra lectura colectiva en el amor. Y bueno, ¿será algo más? Vamos a ver en qué estás pensando, qué estás manifestando en tu vida, en lo que estás considerando o definiendo como amor. Querido Aries, yo te invito a que tomes aquello que te pertenezca y lo demás, bueno. Sí, lo dejamos al universo. Esa lectura, querido Aries, va a ser en tu signo en sol, luna, ascendente o venus. Vamos a comenzar con tu lectura, muy bien. He estado meditando en tu lectura y siento como que estás a puntito, a puntito de recibir alguna noticia. Estoy sintiendo profundamente en mi corazón como que algo viene, algo viene. ¿Y qué será ese algo que viene? Así que vamos a ver. Ángeles de luz y de amor, guías espirituales para el signo de Aries. Solamente tú conoces su corazón, conoces el pensamiento, conoces las acciones de mi querido Aries. ¿Cuáles son las energías más recientes cuando hablamos sobre el amor en la vida de Aries? Aries, comenzamos, Aries. Pues mira, Aries, veo aquí definitivamente que has estado ahí luchando con esos pensamientos, esa mente nublada. Y definitivamente que tú estás esperando una noticia. Estás esperando de que este alguien te sea honesto, te sea honesta. Tienes aquí la energía del cinco de copas y estás como que te sientes sola, te sientes solo. Es como que te has sobrevenido, si es la palabra, la tempestad a tu vida. Y estás sintiéndote como que, ay, ¿qué hago? Quiero estar bien emocionalmente. Me quiero sentir feliz. Quiero estar bien. Pero aquí hay algo que me preocupa, querido Aries. Gracias, Eunice, por tu aportación a través de Super Chat. Eunice García, gracias. Entonces, definitivamente que andas soñando. Tienes muchos deseos y, pues, no siempre sabes realmente cuál es la solución a esta situación. Ahora bien, la energía de la templanza está aquí para ti. No tan solo para decirte que es necesario a que controles tus pensamientos. No tan solo que es necesario a que entiendas que tú tienes el poder para liberarte de esta tempestad mental. Pero también la energía de la gran templanza te está indicando que muy pronto viene un evento en donde te va a ayudar a ti a balancear, a darte cuenta que realmente no vale la pena preocuparte, preocupar tu mente de las cosas que no puedes controlar. Entonces, veo aquí una noticia de alguien en específico. Aquí está la energía del Paje de Pentáculos. Y esta energía del Paje de Pentáculos me está indicando que ya aquí hay alguien que quiere compartir una información contigo. Esta persona aún no ha accionado hacia esas noticias, pero esta persona en cuanto a sus energías está pensando en ti. Y está tratando de buscar la manera para obtener las fuerzas y comunicarte lo que necesita. Ahora bien, Anneles, ¿qué nos puedes decir en cuanto a esta confesión? Bueno, vamos a ver. ¿De qué se tratan estas energías? ¡Wow! Pues mira, esas energías tienen que ver muchísimo con el amor. Aquí hay una oportunidad grandísima de tú poder hablar con esta persona. Esta persona quiere confesarte algo. Tiene que ver con su corazón. Tiene que ver con sus sentimientos. Aquí hay un nuevo inicio y una nueva oportunidad para que tú aclares la situación con tu problema de esta persona, el problema. Ahora bien, existe una energía de renovación porque veo aquí que las energías de tu parte Están incrementando hacia la posibilidad de algún tipo de reconciliación con esta persona. Algunos de ustedes están pasando por una carga tan intensa. Es como que sientes esa carga física, ese estrés físico y necesitas que esta persona realmente esté ahí para ti, que te apoye, no tan solo emocionalmente, sino también en ocasiones. Algunos de ustedes están sincronizando con una energía de estabilidad. Pero aquí se encuentra algún tipo de, déjame decirte que la comunicación, la conversación que esta persona quiere tener contigo es una conversación difícil. Porque esta persona quiere estar para ti, esta persona quiere tener compasión contigo, pero esta persona lidia mucho con su propia independencia como persona. Si quiere estar soltera, si quiere estar soltero. Y por eso es que el obstáculo lo sientes, lo sientes energéticamente. Ángel, ¿qué nos puedes decir sobre este conflicto, este obstáculo? ¿A qué te refieres? Pues mira, aquí hay una persona que aún está entre comienzo un capítulo nuevo o soy responsable por darle la explicación a Aries que tanto se merece. Siento aquí hay una energía, tierra, que está influenciando la conexión que tienes con esta persona. Aquí veo energía, Capricornio, Virgo, Tauro, pero también veo la iniciación de un nuevo comienzo llegando a ti, Aries. Veo aquí la iniciación de tu poder tomar, de tu tomar o aceptar ciertos cambios que son necesarios en tu vida. Dentro de esos cambios, Aries, siento profundamente que dentro de esos cambios nos viene la aceptación de algo que no quieres aceptar. Aquí hay alguien en tu vida que te quiere, sí, sí, te quiere. Esta persona aún te quiere, pero esta persona batalla mucho con sus elecciones. ¿Y qué es lo que sucede? Cada vez que esta persona decide amar a alguien más, darle atención a alguien más, eso crea el obstáculo entre ustedes dos. Y ahora te ves en la posición en donde tienes que tomar una decisión. Ay, el secreto y la confesión. Así se titulará esta lectura. Estás lista, estás listo para hacer el cambio, para decidir dejar ir, para decidir no ser migajas de una situación. Estarás lista, estarás listo para recibir el cambio que viene a ti. Anneles, ¿qué más nos quieres decir sobre esta comunicación hacia Aries? Vamos a ver. Independientemente del signo, Aries, yo te voy a decir lo que estoy viendo. Aquí hay una persona que te quiere confesar la interacción que esta persona ha tenido con otra persona. Tú serás el juez de esa conexión con esa persona. Aquí estoy viendo que alguien ha estado siendo deshonesto o deshonesta contigo. Esta persona ha estado seleccionando sus deseos y sus tentaciones y no ha estado pensando claro en el impacto que esto crea en tu vida. Ahora bien, esta persona quiere confesarte algún tipo de dolor, algún tipo de traición, algún tipo de decepción, algún tipo de información que te ha escondido. Esta información, esta confesión, te va a ayudar a ti a entrar en la energía del mundo. En la energía del mundo, Aries. Y eventualmente, esta energía del mundo llega a ti como necesidad a que tú tomes acción y completa autoridad sobre tu vida. Pero viene el secreto y la confesión de esta persona hacia ti. Y luego te va a tocar a ti comunicarte, te va a tocar a ti hablar, te va a tocar a ti. Y simple y llanamente decidir, si quieres continuar. Estoy viendo aquí energía sagitariana, Aries, Leo, Capricornio, Virgo, Tauro. Pero definitivamente yo veo aquí que alguien ha estado compartiendo, teniendo interacción contigo, pero también ha estado teniendo interacción con alguien más. Y sabes que la verdad te hará libre, pues en ocasiones la verdad no es, no es, verdad no es alegre, es triste, pero eventualmente te va a hacer libre. Así que viene el descubrimiento, la confesión y el secreto de alguien que ya no puede más y quiere ser honesto, honesta contigo. Y esto es simplemente una oportunidad para que tú entres y puedas cerrar el ciclo para que puedas ser libre. Tus ángeles te dicen, no te preocupes, reconsidera, reconsidera tu camino, reconsidera tus elecciones. No te preocupes, dicen tus ángeles. ¿Por qué? Porque el cambio que estás a punto de experimentar van a ser grandes, por supuesto. Los cambios que están a punto de experimentar van a ser grandes, pero también van a ser felices. Y va a ser por tu bien. Quizás ahora en esos momentos, Aries, pues no entenderás el por qué esta persona toma decisiones de decepción o no te supo ser honesto o honesta en tu situación. Pero al fin, al fin del día, Aries, esta situación, tu persona va a tener que lidiar con esto. Ahora, te toca a ti decidir si tú mereces ese trato, si tú mereces o estás dispuesta, dispuesto a tolerar. Y si no, pues toda la fuerza, toda la luz, todo el amor está de tu lado para ayudarte a entender la lección y a continuar visualizando un mejor futuro en el amor. La pregunta para ti es, ¿estás lista? ¿Estás listo para ver la realidad como es? Y a través de la realidad, aunque la realidad sea dura, pero vas a poder sobrevivirla. Vas a poder aprender. Vas a poder cerrar ciclos. Para poder ver tu mundo de una manera distinta, de una manera mejor, de una manera confiada. De que todas las cosas obran, obran para bien. Así que, Aries, te envío un beso. Te envío un abrazo, amor. Si esta lectura ha llegado a tu corazón, dale like si eres nuevo al canal. Suscríbete. Forma parte de esta gran familia. Si esta lectura ha llegado a tu vida y deseas una consulta privada conmigo, lo puedes hacer. Envíame un correo electrónico. Yo con mucho gusto te paso la información para así agendar y reservar tu posición. Muy bien. Cuéntame, cuéntame en tus comentarios cómo ha sido tu jornada en el amor. Vamos a ver cómo están tus energías en el próximo video. Te invito a que te quedes conectado. Dale a la campana de notificación. Muy bien. Para que no te pierdas cada vez que la lectura suba en vivo o grabado. Muy bien. Te envío un beso. Te envío un abrazo. Mucha luz. Y recuerda siempre, Aries, solamente tú, solamente tú puedes proyectar tu propia visión. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!